Buenos días, guarianes de la tierra. Hoy vamos a escuchar a un grano de trigo. Miradlo, qué pequeñito y humilde se presenta. Dentro de su cáscara se siente seguro, soñando con lo que será en el futuro. Pero un día el tiempo le despierta. Al despertar se siente prisionero de su propia seguridad y le entran unas ansias irrefrenables de libertad. Rompe la cáscara y se encuentra enterrado en la oscuridad, en medio de la incertidumbre, rodeado de depredadores, expuesto al hambre, al frío, a la sed. ¡Uf! ¡Qué situación! Pero su determinación le hace seguir adelante buscando la luz, buscando la libertad. Fijaos en mí, dice el grano de trigo. No me dejo guiar por la lógica del pensamiento. Yo sigo a mi alma. Soy feliz haciendo mis frutos. Soy feliz entregándolos, haciendo felices a los demás. Yo, una humilde semilla, una semilla de tiempo, tengo fuerza y poder para alimentar a toda la humanidad. Vosotros, los dioses que caminan, sois semillas divinas. Ni imaginarme puedo cuánta fuerza y cuánto poder guardáis en vuestro interior. Se escapa mi pequeña comprensión que aún no conozcáis el secreto de la abundancia que me enseñaron mis padres y que yo enseño a mis hijos. Despertad ya, guardianes. La tierra es vuestra madre.